Hola, mamá. Yo esta tarde me voy. Nos vemos dentro de unos días. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que es tu cugina Mónica de Nápoles. Hola, Mónica de Nápoles. Escucha, yo me voy. ¿A dónde cazos vas? Son cosas mías. Yo no entiendo por qué me preguntas siempre las mismas cosas. Déjame en paz. A ver, por favor. No, no estás a la salsa con una amiga. Oye, enano. Eso a ti no te importa. Yo no soy su amiga. Soy su novia. Mis padres, no rompen los cojones como vosotros. Déjalo. No. Nos estáis haciendo la vida imposible. Dame el dinero. ¿Dinero? No te doy nada. ¡Niente! ¡Mango a la vida! ¡Hijo de puta! Podemos seguir también sin vosotros. Tranquila, mi amor. Adiós. Adiós.